Sevilla tiene uno de los cascos históricos más grandes de Europa. Eso le viene bien en términos turísticos, sin embargo, también acarrea serios inconvenientes. Un ejemplo, cuando se produce algún incendio, y es que las características de sus calles limitan mucho el acceso de grandes vehículos. Acabar con este hándicap ha sido uno de los grandes objetivos de la seguridad de nuestra ciudad. Hoy por fin se ha conocido el cumplimiento de este reto. El ayuntamiento ha presentado el mejor vehículo, según ha dicho, que existe en España para la extinción de incendios. Se trata de dos vehículos de menos de dos metros de ancho, pero que permiten almacenar hasta 800 litros de agua cada uno. Algo nunca conseguido hasta ahora. Son dos vehículos que, como digo, permiten acceder al centro con una capacidad de 800 litros de agua, que en un futuro pretendemos ampliar en nuevas adquisiciones, y con cinco ocupantes. Lo que nos permite llegar a un servicio, un incendio, como son dos, pues estamos hablando de 10 operativos, más los vehículos de mando, si nos garantiza totalmente en poder extinguir un incendio en vivienda. Los vehículos se han presentado hoy responden al plan que desde el consistorio se sigue para la modernización de los servicios de bomberos de nuestra ciudad. El siguiente paso, según ha informado el delegado de seguridad, pasa por las instalaciones de los cuatro parques de bomberos con los que cuenta Sevilla. E iremos ahora próximamente a las instalaciones que tenemos de los cuatro parques. Vamos a actuar sobre el parque de carretera amarilla e iremos complementando y modernizando también el resto de parques, como el de San Bernardo, que también necesita cierta adecuación. Liberaremos con la construcción nueva que se va a hacer en la carretera amarilla un espacio, porque sabéis, y algunas veces ya lo he manifestado, que queremos también abarcar en esas instalaciones un futuro museo también de bomberos. Precisamente el estado de los parques es la principal demanda que se hace desde el sindicato andaluz de bomberos.